Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para Asperos Geek. En nuestro capítulo anterior habíamos iniciado la construcción de este dashboard 100% en Excel que estamos viendo en pantalla y el cual está orientado a la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de una compañía ficticia que nos inventamos para el ejemplo. Este dashboard, en particular, además de visualmente ser muy agradable para los usuarios y mostrar varios indicadores de negocio o de proceso, tiene algo en particular y es que nos permite, como usuario final del reporte, hacer la selección de la zona o el mes sobre el cual queremos ver los indicadores. Estos indicadores se van a actualizar de acuerdo a la selección que haga el usuario mediante la segmentación de datos que le estamos agregando. Si te perdiste el capítulo 1 de la construcción de este dashboard, no te preocupes, por aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vayas y lo visites. Entonces, dándole continuidad al ejemplo que estábamos haciendo, pues nosotros en el primer video construimos toda la estructura y las formas que necesitamos para agregar los indicadores y las gráficas de seguimiento. También habíamos visto que para la construcción del reporte, yo les iba a suministrar los datos, que básicamente es una tabla. Perdónenme, por aquí voy a presionar Control F1. Esta es una tabla diseñada en Excel, la cual nos va a permitir, además de hacer la tabla dinámica, pues que en la medida que el usuario vaya agregando los datos, los indicadores también se vayan actualizando. Si tú no conoces muy bien el concepto de tablas en Excel y lo muy poderosas que pueden llegar a ser, por favor suscríbete al canal, porque en Asperos Geek no solamente tenemos el diseño de dashboard y reportes en Excel, sino que también tenemos toda una sección explicando las fórmulas, funciones, las tablas y las tablas dinámicas en Excel. Así que no lo pienses dos veces, suscríbete a este canal por si quieres continuar aprendiendo. Bien, vamos a llegar a este diseño y vamos a arrancar desde donde dejamos el video en el capítulo 1. Para ello, entonces como ya tenemos todo el marqueteo o toda la estructura del dashboard, pues lo primero que vamos a hacer es la segmentación de los datos que van por acá. Y eso lo vamos a hacer a través de la inserción de una tabla dinámica de los datos con los que nosotros estamos trabajando. Voy a presionar Control F1 para ver esta sección de aquí arriba. Nos paramos en cualquier lugar de la tabla y venimos al menú Insertar y vamos a agregar una tabla dinámica. El rango está bien, así se llama mi tabla de datos, TBData, y vamos a permitir que la tabla dinámica se inserte en una hoja de cálculo nueva. Le damos Aceptar. A esta hoja la vamos a nombrar como TB porque corresponde a una tabla dinámica. Mi recomendación es que siempre nombren las cosas para que sea fácil para una persona que no es experta en Excel o que va a darle continuidad a tus reportes para que sea fácil ubicarse en el concepto que estás manejando en cada hoja. Es un mero formalismo, pero créeme que te va a ayudar muchísimo cuando tengas que entregar tu trabajo a alguien más dentro de la compañía o algún compañero de la universidad que tenga que darle continuidad a los estudios que tú estás haciendo. Bien, entonces para esta tabla dinámica, como se les mencionaba, la vamos a utilizar para hacer esta segmentación de datos. Para ello, entonces vamos a agregar cualquier valor, en particular yo voy a poner el tipo de PQRS y lo voy a arrastrar a la sección de valores para que me haga el conteo del total de las PQRS. Tú te puedes traer cualquier dato porque esta tabla dinámica únicamente la vamos a utilizar para la segmentación de datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es venir al menú diseño, perdón, al menú analizar tabla dinámica y aquí vamos a seleccionar la opción de insertar segmentación de datos. Recuerda que la encuentras apenas te ubiques en la tabla dinámica, se habilitan estos dos menús, seleccionas analizar tabla dinámica y la opción de insertar segmentación de datos. Nosotros vamos a hacer la segmentación de los datos por la zona y el mes. Le damos clic en aceptar y nota como ahora pues tenemos dos segmentos. Antes de continuar y siendo consistente con lo que te acabo de mencionar, mi recomendación es que nombres esta tabla dinámica. Eso lo haces por aquí en la opción de tabla dinámica. Yo le voy a poner el nombre de TD de tabla dinámica, guión al suelo, segmentación. Muy bien, segmentación. Bien, ahora seleccionamos los dos segmentos que acabamos de crear, le damos control X para cortar, nos venimos a la hoja de dashboard y lo vamos a pegar por aquí con control V. La segmentación de datos entonces la vamos a arrastrar por acá porque necesitamos que nos quede en esta parte. Bien, ahora necesitamos también que quede con el diseño que tenemos por aquí para que haga una buena combinación de colores con el resto de los dashboards. Para ello pues vamos a personalizar el diseño de la segmentación de datos. Mira que por acá cuando le hace el menú segmentación, el te trae varios diseños. Sin embargo, ninguno se ajusta a la paleta de colores que estamos utilizando para este reporte. Por lo tanto, nosotros vamos a crear nuestro propio estilo de segmentación de datos. Le damos clic por aquí y acá en estilo de segmentación de datos, pues le puedes colocar cualquier nombre. Yo le voy a poner mi diseño. Insisto, le puedes poner cualquier nombre. Le damos a dar a aceptar. Por ahora, como vas a apreciar, no hubo ningún cambio y eso es porque no le hemos asignado a este segmento de datos el diseño que acabamos de crear, que lo encontramos por aquí como el diseño personalizado y que se llama mi diseño, como estás viendo ahí en pantalla. Le damos clic. Nota que ya cambió. El diseño quedó completamente blanco porque este en particular todavía no tiene ninguna paleta de colores y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, le vamos a dar clic derecho y vamos a modificar el diseño y aquí vamos a ajustar este diseño a nuestra paleta de colores. Lo primero que vamos a hacer es que al elemento seleccionado con datos, vamos a darle formato, vamos a decirle que el color sea blanco, perdón, este gris, el color del texto y que el relleno sea este gris oscuro que tenemos por acá. Le damos clic. Va a quedar de este tono, por lo tanto es conveniente que la fuente quede en este color gris para que logre hacer buena combinación con este gris oscuro. Le damos a aceptar. Lo que sigue es que color queremos ponerle al elemento seleccionado sin datos. Venimos por aquí a formato y le vamos a poner este tercer color gris y vamos a darle el color de fuente. Vamos ahora por de momento mantenerle el color automático. Si no queda agradable a la vista, pues no se preocupen, lo podemos cambiar. Le damos a aceptar. Elemento no seleccionado con datos. Le damos a dar formato. Relleno. Le vamos a poner este gris claro y vamos a dejarle la fuente también de un color automático. Le damos a aceptar. Y el que sigue es el elemento no seleccionado sin datos. Vamos a darle a aceptar. Este lo vas a utilizar en caso que alguno de los meses no tenga datos. Vamos a darle formato y a este le vamos a poner tal vez un gris un poco más oscuro. Le damos a aceptar. Este en nuestro ejemplo no va a tener datos por no va a tener ninguna aplicación, perdón, porque todos nuestros meses tienen datos. Aquí lo que me interesa es que entiendas que tú puedes modificar la paleta de colores de acuerdo a lo que más se ajuste a tus necesidades. Le damos a aceptar y nota como ya tenemos voy a volverme al dashboard principal una paleta de colores similar a la que yo inicialmente utilicé para este diseño. Recuerda que esto es completamente personalizado. Ahora le vamos a dar clic derecho. Vamos a quitarle este contexto, este contorno, perdón, a la forma. Para ello entonces venimos por acá y le decimos configuración del segmento de datos. Voy a subir por acá y le voy a deshabilitar la opción de mostrar encabezado y aceptar. Recuerda, quitamos la opción de mostrar encabezado y aceptar. Muy bien. Ahora vamos a encogerla un poco. Vamos a ubicarla por aquí y nosotros necesitamos que esto quede distribuido en tres columnas. Para ello, en el menú segmentación de datos por aquí en columnas vamos entonces a presionar el número 3. Muy bien. Ahora necesitamos que esto sea un poco más ancho y vamos a hacerla también más grande. Muy bien. Creo que ahora ya podemos hacerla un poco más ajustado a este tamaño. La bajamos algo. Y ahora lo que nos resta es aplicar este mismo diseño a este segundo segmento de datos. Para ello lo seleccionamos venimos por aquí a las opciones y le vamos a aplicar nuestro diseño personalizado. Al igual que con el anterior le vamos a dar clic derecho configuración de segmento de datos y vamos a quitarle o deshabilitar la opción de mostrar encabezado. Le vamos a aceptar. Se acerca mucho a lo que tenemos solo que ahora como tenemos 12 meses lo que vamos a hacer es distribuir los datos en tres columnas. Este también, al igual que el anterior lo vamos a hacer un poco más ancho para mejorar la visibilidad de nuestros usuarios. Vamos a hacer esto más pequeño. Vamos a bajar un poco la segmentación de los meses y buscaremos que quede de un tamaño similar al que tenemos por aquí arriba. Muy bien. Ahora ya tenemos la segmentación de datos creada como la necesitamos en el ejemplo. Lo tienen por acá. Tienen un comportamiento o un diseño muy parecido no idéntico pero sí parecido. Nos falta agregar estos dos elementos entonces los vamos a adicionar. Venimos por acá a insertar ilustraciones y vamos a agregar por acá arriba una cuadrícula. Nos vamos a mover un poco con la flecha del teclado. A este le vamos a poner este color de relleno y no le vamos a poner contorno. Muy bien. Vamos a buscar voy a subir un poco al zoom que esto se ajuste perfectamente con la forma blanca que tenemos atrás. Ahí está bien. Voy a bajarle al zoom nuevamente y vamos a agregar entonces un título. Para ello venimos a insertar un cuadro de texto lo ubicamos por acá y este segmento corresponde a la zona. Por lo tanto vamos a escribir la palabra zona. Le vamos a poner este tercer color gris oscuro que tenemos por aquí lo ponemos en negrilla y lo hacemos un poco más grande. Yo creo que en 14 nos queda perfecto. Nos centramos algo vamos a quitarle el borde formato forma contorno sin contorno relleno sin relleno muy bien. Creo que podemos acercarla un poco más y tal vez hacerla más grande en 16 muy bien. Ahora vamos a seleccionar las dos formas le damos clic derecho agrupar control C le damos ahora control V es decir copiar y pegar y por aquí vamos entonces a escribir que este corresponde al mes muy bien pues ahora tenemos la segmentación de datos voy a presionar control F1 para ocultar esto se parecen bastante quiero asegurarme tal vez que este está de un tamaño 16 entonces dejémoslo del mismo tamaño también por acá ah no ya estaban en 16 amas que pena disculpen bueno continuemos ya tenemos la segmentación de datos la cual en este momento pues no nos va a tener ningún efecto porque todavía no tenemos indicadores de gráficas entonces vamos a agregar voy a volverme al ejemplo primero estas gráficas circulares lo voy a hacer para las dos primeras y después voy a acelerar el video porque el proceso es exactamente el mismo no voy a dar muchas explicaciones porque en Asperos Geek que es un canal 100% orientado al diseño de gráficas tenemos varios dashboard en donde explicamos con bastante detalle cómo podemos hacer este tipo de gráficas tipo adona o circulares entonces te recomiendo si estás interesado en aprender de fondo acerca del diseño de gráficas y de dashboard que te suscribas al canal mira aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y siendo muy transparente con ustedes yo a veces tomo el tiempo de visitar otros canales que tienen un contenido similar o por lo menos parecido al que manejamos en el canal y tienen muchísimos más suscriptores de los que nosotros tenemos seguramente ellos también están haciendo las cosas muy bien yo firmemente creo en el trabajo que estoy haciendo pero es curioso que analizando las estadísticas de mi canal apenas el 15% de las personas que nos ven se están suscribiendo entonces pues si me harías un favor grandísimo si te suscribes al canal además que para ti también es conveniente pues porque vas a tener a tu completa disposición todo este contenido para que lo lo analices y aprendas de él cuando tengas el tiempo para así hacerlo cierro el paréntesis gracias por suscribirte al canal bien entonces si vamos a agregar por acá las gráficas de dona entonces vamos a volver a nuestro ejemplo recuerda que la plantilla te la voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas practicar bien entonces venimos a la tabla dinámica la tabla dinámica principal que es la que tiene la segmentación de datos la vamos a copiar control c aquí seleccioné toda la columna control c voy a moverme por acá la columna c y control v lo hago de esta manera para que la segmentación de datos quede pendiente de esta segunda tabla dinámica a esta tabla dinámica también le voy a poner un nombre y a esta entonces la llamaré como tabla dinámica del canal ¿por qué canal? voy a volverme al ejemplo porque resulta que esta tabla dinámica va a ser necesaria para construir esta gráfica donde tenemos los canales de comunicación vamos a modificar la tabla dinámica para ello vamos a venir por acá las opciones o los campos de la tabla de datos y vamos a traernos a la opción de filas el canal de comunicación tenemos carta, chat, email y llamada nos vamos a copiar por acá abajo solamente los los canales vamos a dar varias columnas por aquí tal vez hasta la fila 15 pegamos como valores y ahora lo que vamos a hacer es para traernos lo que corresponde a cada canal es un buscar B recuerda que este menú lo habilitamos vamos dando por aquí clic para que se nos habilite la opción de insertar fórmula o con tu teclado ALT-IU muy bien nos vamos a insertar el buscar B para ello pues el valor buscado será la palabra carta y vamos a buscar estos datos por acá yo voy a seleccionar un rango más amplio por si en algún momento el usuario ingresa más motivos o más canales de comunicación sea más sencillo para ti hacer la actualización de los datos vamos a asegurar el rango sobre el que estamos haciendo la búsqueda presionando F4 bien vamos a decirle pues que nos traiga la segunda columna de datos y que haga una búsqueda de coincidencia exacta la función buscar B es de las más utilizadas en Excel recuerda que en el canal tenemos toda una una lista de reproducción explicando las principales fórmulas de Excel le damos aceptar y pues ahora pues arrastramos la fórmula sin embargo tenemos que hacer un pequeño ajuste porque si por algún motivo digamos que carta no está dentro de los canales de comunicación por el motivo que sea nota que aquí nos va a generar un error y necesitamos controlar esto muy bien para que nuestro dashboard siempre sea visualmente consistente le damos a aceptar y lo que vamos a hacer es utilizar la función si.error la cual nos va a permitir manejar ese tipo de escenarios que te acabo de escribir hace un momento en caso de que no haya una coincidencia exacta vamos a decirle que nos arroje el valor 0 ahora si podemos copiar y pegar la fórmula nota que si no tenemos algún elemento pues nos va a arrojar 0 y ya no nos arroja el error así vamos a ser mucho más pulidos con el trabajo que estamos haciendo bien dado que ya tenemos la cantidad de QRS es por canal por aquí voy a poner un total y voy a hacer la sumatoria de los datos voy a ponerle por acá en la grilla vamos a ponerle a este formato numérico eso no es necesario que lo hagas yo lo hago porque me parece que incluso lo que no va a ver el usuario es importante que esté organizado como la gráfica del dashboard tiene unos porcentajes de participación pues necesitamos calcular dichos porcentajes eso los podríamos calcular en la tabla dinámica o lo podemos hacer aquí aparte que es lo que yo voy a hacer seleccionamos el valor y lo dividimos entre el gran total ese gran total como siempre se tiene que ir por todos los elementos lo vamos a asegurar o anclar presionando F4 esto pues es básicamente una referencia absoluta si quieres aprender de referencias absolutas y relativas pues adivina que en el canal lo vas a estar aprendiendo así que no dudes en visitarnos o ir a la lista de reproducción de fórmulas y funciones en Excel que también te voy a dejar por aquí arriba muy bien y como la gráfica de Dona nos exige la participación y el restante pues aquí básicamente calculamos el restante diciendo en Excel pues que será igual al 100% menos la participación perdón A1 menos la participación bien perfecto ya tenemos todos los datos que necesitamos hacer para nuestras gráficas entonces ahora vamos a graficar primero el segmento de carta seleccionamos el texto y manteniendo la tecla control seleccionamos estos dos ahora venimos al menú insertar y vamos a agregar la gráfica de Dona le damos control X me devuelvo aquí al dashboard control V y vamos a ajustar el diseño de esta gráfica para ello venimos aquí al menú formato le decimos que sin relleno contorno sin contorno le vamos a quitar el título le vamos a quitar estas categorías vamos a hacer la gráfica central tan grande como el cuadrante principal y ahora vamos a seleccionar primero este sector azul dándole dos veces clic presionamos ahora control 1 para que se habilite este menú contextual de formato le damos por aquí al baldecito de los colores o de relleno y vamos a ponerle un relleno sólido y en mi caso voy a poner este color azul ahora en la opción de borde le decimos que sin línea y hacemos exactamente lo mismo con el sector naranja lo seleccionamos dándole clic le ponemos un relleno sólido y le vamos a poner un color gris también le vamos a decir que sin línea tal vez creo que podemos ponerle este gris vamos a ver lo hacemos ahora más pequeño vamos a ver si se alcanza a resaltar sobre la tarjeta de fondo se volvió una pequeña parte vamos a seleccionar la dona y por aquí vamos a dejarle un tamaño el anillo más ancho para que los bordes o mejor el segmento coloreado sea más pequeño le voy a poner un 85% le damos enter y ahora sí jugamos con el tamaño de la gráfica vamos a poner por aquí yo creo que un poco más pequeña y se me ocurre que mejor la dejemos al 80% voy a devolverme a nuestro ejemplo a ver cómo está por allí vamos a hacerla un poco más abajo perfecto y ya tenemos entonces la primera gráfica que corresponde a carta vamos a hacerlo también para el siguiente canal de comunicación pasamos a la tabla dinámica seleccionamos estos tres valores recuerda que lo hice dándole clic aquí presiono la tecla control y con el mouse selecciono estas dos vengo al menú insertar y vamos a agregar también una gráfica de dona hasta la vamos a dar control x la pasamos al dashboard control v aquí no vamos a hacer ese paso a paso sino que vamos a utilizar algo que ya aprendimos en los demás videos seleccionamos la gráfica que ya está hecha aquí se ve un truco interesante le doy control c vengo a la nueva gráfica y le doy por acá en pegar pegado especial y le vamos a decir formato y aceptar perfecto ahora esta la hacemos más pequeña vamos a mirar esta que tamaño tiene esta tiene un tamaño de 273 x 553 entonces voy a hacer esta al mismo tamaño 2,73 x 5,53 y así nos aseguramos que nos van a quedar del mismo tamaño las dos voy a adelantar el video perdón voy a acelerar el video porque las dos siguientes se hacen exactamente igual entonces rueda cámara venimos a tabla dinámica insertar zona control x venimos por acá control v bueno control v seleccionamos esta control c seleccionamos esta pegado especial volvados la seleccionamos venimos a formato y le decimos 2,73 x 5,53 enter y la ponemos por aquí ahora seleccionamos tabla dinámica llamada insertar gráfica tipo 1 control x por aquí control v seleccionamos esta control c seleccionamos la siguiente vamos a inicio pegado especial y formatos y esta le decimos que es de 2,73 x 5,53 y enter venimos y la pegamos acá bien ya tenemos nuestras cuatro gráficas ahora lo que vamos a hacer es seleccionarlas venimos al menú formato y vamos a alinearlas horizontalmente listo ahora lo que sigue pues vamos a volvernos a nuestro dashboard lo que sigue es poner los valores porcentuales en el centro de cada uno de ellos eso también lo hacemos muy fácil venimos al menú insertar y vamos a agregar un cuadro de texto el cual vamos a poner por aquí en la mitad muy bien a este cuadro de texto le vamos a decir que el valor que va a tener pues es para la primera tarjeta que corresponde al número de pqrs recibida por el canal de carta le damos enter a este formato de forma o mejor a esta forma venimos al menú formato de forma decimos que sin relleno sin contorno y vamos a ponerle este tercer gris oscuro el negrilla y lo vamos a poner de un tamaño yo creo que de 18 estaría bien lo vamos a hacer un poco más grande lo vamos a centrar también perdónenme creo que me equivoqué porque aquí en el centro va a ser porcentaje seleccioné el valor que no es entonces vamos a cambiarlo borramos y le decimos que es el porcentaje el 9% le vamos a aceptar ahora nuevamente le damos formato le ponemos este color gris oscuro el negrilla y le vamos a poner o le vamos a dejar ese 18% creo que este azul va a quedar un poco mejor con un 20% perfecto ahora control C control V y este que tenemos por aquí si el anterior es el E15 que es este E15 el siguiente será E16 E17 y así sucesivamente entonces este será E16 o puedes ir y poner valor como le hice con esta ahora copiamos esta control y se lo ponemos a este ahora copiamos este este sería entonces 17 copiamos este este sería entonces 18 ahora seleccionamos este y copiamos el formato para los anteriores bien ya tenemos entonces los porcentajes en cada una de las gráficas tipo Dona ahora lo que sigue pues es agregar los valores y los títulos entonces vamos a poner los valores copiamos este control C control V lo ponemos por acá y a este le vamos a decir entonces que nos traiga la cantidad de pecoreces generadas por carta ahora esta estuvo en la posición de 15 vamos a duplicar esta pestaña o este cuadro texto mejor el siguiente sería D16 nota que si voy por acá sería D16 duplicamos esta o la copiamos como quieras D17 la duplicamos y D18 si en algunos de los pasos que estoy haciendo de pronto no soy claro o lo estoy haciendo muy rápido por favor escríbeme en la caja de comentarios que yo cambiaré la metodología en la que estoy explicando es curioso porque algunas personas me dicen que explico muy rápido y en cambio otros que pronto son un poco más versados en Excel me dicen que repito muchas veces las mismas cosas es complejo encontrar el camino óptimo para las explicaciones porque yo no sé qué tan avanzado es el nivel de las personas que están viendo los videos así que si tú tienes un nivel avanzado por favor ten mucha paciencia y si tú tienes un nivel un poco más básico no te preocupes puedes parar el video o escribirme en los comentarios que yo volveré a explicar lo que tú consideres que estoy haciendo muy rápidamente o que no estoy explicando lo suficientemente bien para ambos no importa el nivel que tengas muchísimas gracias por tu paciencia bien entonces vamos a seleccionar los cuatro elementos vamos a ponerle por acá este azul vamos a ponerle negrilla y esto lo vamos a hacer pues un poco más grandes muy bien y ahora pues vamos a centrarlos uno por uno hubo algo que no hicimos no hicimos con los porcentajes y fue seleccionar los cuatro y venir al formato de forma y alinearlos horizontalmente y voy a hacerlos un poco más pequeños porque me interesa que el porcentaje sea más llamativo creo que con 18 está bien perdón que el valor sea más llamativo que el porcentaje bien voy a hacerlos más grandes perfecto creo que ahí está está adecuado entonces ahora los centramos uno por uno obviamente estos los tamaños de los colores y demás pues tú lo puedes ajustar a tu propio a tu propia paleta color eso a lo que tú consideres que visualmente se ve mejor para ti alineamos horizontalmente ahora nos falta la carta entonces o perdón los títulos de cada tarjeta entonces venimos a inicio vamos a insertar y vamos a agregar un cuadro de texto a este pues le pondremos carta a la que sigue perdón le damos control y duplicamos perdón la duplique varias veces seleccionamos esta control c control v la ponemos por aquí la que le sigue es chat email y llamada entonces chat la duplicamos o copiamos como te quede más fácil email y finalmente pues tenemos llamada ahora seleccionamos los cuatro elementos y les damos formato formato de forma sin relleno contorno sin contorno venimos por acá le vamos a poner el mismo azul que le pusimos a estos a la gráfica de dona le ponemos negrilla y tal vez con 16 que haría bien los hacemos un poco más grande esto es estaría de acuerdo ahora perdónenme los voy a seleccionar todos y voy a alinearlos hacia la derecha y ahora lo que hacemos es venir a formato de forma alinear horizontalmente muy bien voy a devolverme al ejemplo para ver si vamos bien creo que podemos hacer el texto algo más grande en 18 y finalmente nos falta por aquí la palabra transacciones entonces para ello vamos también a agregar insertar y abrigamos un cuadro de texto por aquí ponemos o escribimos mejor transacciones por acá vamos a hacer el texto más pequeño lo centramos y le ponemos este gris vamos a subirlo un poquito y vamos a darle formato le quitamos el relleno y le quitamos el contorno y ahora pues lo duplicamos tres veces una para cada tarjeta de datos seleccionamos las tres formato forma alinear alinear horizontalmente y buscamos que todas hayan quedado centradas con el número que ese fue el caso bien pues entonces nota que ya tenemos nuestras tarjetas completamente creadas tal cual como las tenemos acá tal vez acá lo que veo es que el azul que utilicé fue uno más oscuro y por eso es que los números resaltan más entonces voy a hacer eso mismo el azul más oscuro es este bien vamos a guardar cambios control G es importante ir guardando eso para tener el avance y ahora lo que sí vamos a poder apreciar es como si el usuario selecciona por acá alguna zona nota como los valores se actualizan de acuerdo a la zona o al mes que el usuario haya seleccionado ya con esto podemos confirmar que la segmentación de datos nos quedó bien hecha y eso es debido a que la segmentación de datos está asociada a las tablas dinámicas que hemos creado esta tabla dinámica que la llamamos canal y esta tabla dinámica que la llamamos segmentación de datos ¿cómo sabemos que eso está bien asociado? pues no solamente por lo que hicimos hace un momento seleccionando sino que tú también le puedes dar clic derecho al segmento de datos y vienes por aquí a la opción de conexión de informes y nota como están habilitadas las conexiones a la tabla dinámica canal y a la tabla dinámica segmentación de datos le vamos a aceptar muy bien sé que el video ya ronda más de la media hora voy a empezar a explicar muchísimo más rápido porque pues está siendo bastante extenso el video y creo que hemos avanzado muy poco lo que sigue pues es poner acá el gran total de las PQRS voy a reinicializar la segmentación de datos para que no haya ninguna selección eso lo hacemos con clic derecho borrar filtro de zona y clic derecho borrar filtro de vez aquí ya entonces tenemos los totales voy a copiar esta control C control V perdón control Z eso y vamos a traer este por aquí y vamos a decirle que este es igual al total de las PQRS recibidas venimos entonces entonces por acá al menú y vamos a hacerle este con un texto blanco vamos a ponerle negrilla ya lo tiene y lo vamos a hacer mucho más grande bien ahora vamos a agregar por acá insertar texto cuadro de texto y aquí vamos a ponerle total PQRS a este al igual que los anteriores decimos que sin relleno sin contorno nos centramos y le vamos a poner un tono gris que no suele salga tanto como el número principal muy bien pero si creo que lo podemos hacer un poquito más grande bien listo que sigue sigue ahora poner por acá los indicadores por cada uno de los tipos de PQRS como los tenemos en el ejemplo entonces para ello necesitamos cuatro encabezados voy a utilizar estos que tenemos por acá control C control V y nos traemos por aquí este y tenemos nosotros entonces cuatro tipos de PQRS peticiones quejas reclamos y sugerencias vamos a hacer eso peticiones quejas reclamos y sugerencias vamos a seleccionar los cuatro vamos a alinearlos hacia la izquierda les vamos a poner este mismo todo lo que teníamos por acá pero este que fue el que utilizamos para los números también vamos a hacerlos un poco más pequeños yo creo que también voy a subir y ahora que va a ser alinear este con este entonces creo que este quedó muy pegado así está bien este lo voy a alinear con su vecino por acá alinear y estos dos pues también los voy a alinear interiores ahora volvámonos al ejemplo del dashboard pues aquí tenemos el valor de cada uno de estos tipos de PQRS ese valor pues lo vamos a obtener de la tabla dinámica entonces copiamos esta tabla dinámica control C nos venimos por acá perdón control C nos venimos por acá que no tenemos ningún dato y la pegamos yo voy a ponerle título a estas tablas dinámicas para que sea fácil para una persona externa entender lo que hay en cada una de ellas esto sería la tabla del canal de comunicación esto no va a ser ninguna diferencia en la visualización de los datos pero si va a ser una gran diferencia para una persona que quiera entender el reporte y eso es bien importante que el conocimiento sea fácil de duplicar porque uno no va a estar siempre en la misma compañía o más adelante uno va a entregar este reporte a otra persona muy bien entonces ahora cambiamos por acá el canal de comunicación traemos el tipo de PQRS como se les mencioné hace un rato voy a dar la explicación mucho más rápida porque en la primer parte del video pues expliqué con bastante detalle que era lo que estábamos haciendo entonces si lo que estoy haciendo de pronto no es claro para ti devuélvete al inicio el video porque allí lo expliqué pues con mucho más detalle de todas maneras si no fui claro en esa primer parte pues por favor me lo haces saber yo con todo gusto lo explico de otra manera como lo mencionaba en varios videos a mi enseñar me apasiona entonces no voy a tener ningún inconveniente en explicar varias veces y diferentes maneras el mismo tema bien ahora entonces pues voy a traer este mismo que tenemos por acá aprovechando que ya está con formato creo que si toca hacerlo más pequeño en 22 y este señor pues será igual a las peticiones que tenemos por acá después vamos a las quejas entonces que sería 17 me aseguro quejas 17 después copiamos este que sería los reclamos sería 18 copiamos este que serían las sugerencias que corresponderían a un 19 los seleccionamos todos y les vamos a dar el formato les ponemos este ponemos en negrilla y los hacemos un poco más grandes voy a volverme al ejemplo a ver si perfecto mira que en el ejemplo no los tenía en el as los tenía en este mismo azul entonces voy a asegurarme que se haya sido el mismo azul perfecto y lo que vamos a hacer ahora es alinearlos los que son vecinos entonces alineamos horizontalmente eso créeme que le va a agregar mucha calidad por lo menos en la visualización a tus informes bien trataré de hacerlos un poco más grandes creo que todavía hay cabida para eso y tal vez los voy a bajar un poco para que no queden tan cerca de los títulos como estaba en el ejemplo bien ahora lo que sigue pues es agregar estas gráficas lineales entonces es lo que vamos a hacer para ello aquí hay un cambio muy importante muy muy importante y es que quiero que notes en el ejemplo que estas gráficas de línea dado que la intención es mostrar todo lo que ha pasado en el año no tienen ninguna conexión con esta segmentación de datos esto lo hice a propósito por dos razones primero porque es un indicador de tendencia y segundo porque me interesa enseñarte cómo hacer una tabla de datos dinámica que no esté asociada a la segmentación de datos así en un dashboard tú vas a tener dos tipos de indicadores unos como estos que tenemos por aquí arriba y por aquí en la parte lateral derecha que están asociadas a la segmentación de datos y otros como los que tenemos por aquí en el centro del dashboard que no están asociados a la segmentación de datos con eso vas a hacer más versátil tus reportes la verdad hacerlo es muy sencillo voy a seleccionar esta misma tabla dinámica la pego por aquí voy a agregar la línea de las peticiones entonces para ello clic derecho mostrar campos voy a subir por aquí el tipo del PQRS me voy a traer el mes a la sección de filas y aquí en tipo PQRS pues voy a seleccionar petición como esta muestra petición y permítanme también voy a hacer algo adicional la voy a sombrear control x y la voy a poner al mismo nivel de las demás tablas dinámicas esta tabla se va a llamar tabla petición y también la voy a llamar que esto es súper importante para mí porque va a ser mucho más fácil tu vida la voy a llamar TD petición ya vas a saber por qué listo vamos a venir por aquí vamos a seleccionar los dos segmentos de datos clic derecho aquí venimos a conexión de informes y lo que voy a hacer es desasociar la tabla dinámica a petición de esta segmentación de datos con lo cual lo que va a suceder es que cuando se seleccionen estos valores se van a actualizar todos los indicadores que dependan de las tablas que estén aquí seleccionadas por lo tanto para la tabla datos petición no vamos a tener ninguna vinculación con la segmentación de datos le vamos a aceptar y hacemos lo propio para la segmentación de los meses bien ahora vamos a insertar una gráfica para ello nos ubicamos en cualquier parte de la tabla dinámica venimos a el menú insertar y vamos a agregar una gráfica de línea la seleccionamos control x la vamos a poner por aquí en el dashboard control v antes de modificar el diseño mira lo que va a pasar le doy clic todos los demás datos cambian menos esta gráfica que depende de la tabla dinámica que no está vinculada con esta segmentación de datos espero haberme hecho entender si no nuevamente tú me escribes y yo trato de hacer una nueva explicación muy bien ahora si vamos a formatear esta gráfica dinámica venimos a formato decimos que sin relleno sin contorno le damos clic derecho sobre cualquiera de estos elementos y le vamos a dar ocultar todos los botones de campos en gráfico quitamos este total vamos a quitar las líneas vamos a quitar este valor quitamos también este total lo quitó con clic y suprimir y ahora pues vamos a darle doble clic a este perdón le vamos a dar una vez clic y control uno y por aquí en la orientación del eje lo vamos a poner con giro 270 grados cerramos y ahora pues vamos a hacer la tabla dinámica lo suficientemente pequeña hagamos esto de un tamaño de seis para que quede ubicada bien dentro de esta cajita que tenemos en tono azul un poco de paciencia volví a una pequeña parte seleccionamos la línea le damos control uno y por acá en la opción de línea vamos a hacerla de 1.5 perfecto y este texto creo que se puede ver mejor si agrandamos un poco la tabla dinámica bien perfecto ya la tenemos ahora que sigue pues hacer cada una de las gráficas de línea para los segmentos que siguen lo voy a hacer para quejas y voy a después acelerar el video pues porque haciéndolo con esta segunda creo que ya va a quedar mucho más claro seleccionamos llegamos por aquí hasta le llamaremos tabla quejas y lo que corresponderá pues entonces es cambiar este parámetro para que traigan sean las quejas y también vamos a cambiarle el nombre a la tabla dinámica que se va a llamar TD quejas como esta tabla la copié de acá nota que en la segmentación de datos en la sección de conexiones informes esta ya no va a estar vinculada entonces si eres muy intuitivo te vas a dar cuenta que con que lo hayas desvinculado en la primera tabla dinámica todas las que copies a partir de peticiones o de quejas pues no vas a tener que hacer el ajuste en la segmentación de datos ahí ahorras un poquito de tiempo ahora venimos a insertar la gráfica de líneas control x nos venimos por acá control v seleccionamos esta control c como la gráfica viene de una tabla dinámica le damos pegado especial directamente perdón seleccionamos esta control c y pegado especial creo que no funcionó el campo seleccionamos esta copiemos formato pegamos la de esta no nos funcionó entonces creo que vamos a tener lo que hacer manualmente no pasa nada formato relleno sin relleno contorno sin contorno clic derecho ocultar todos los botones control 1 alineación giro 270 grados quitamos este quitamos este total que tenemos por aquí quitamos este total que tenemos por acá quitamos las líneas horizontales este le ponemos un tamaño de 6 y a este también a la línea le vamos a poner un tamaño de 1 muy bien y esto serían como lo vimos hace un momento las quejas esta tiene un tamaño de 762 por 12 7 entonces vamos a hacer lo mismo 7,62 por 12 7 perdón algo hice mal 762 por 12 7 bueno no sé qué me está pasando con esta gráfica pero algo no me está cuadrando con ella así que voy a tener que hacerlo completamente manual ah ya es que no estaba seleccionando la tabla dinámica 1,8 por 5,02 perdón la gráfica dinámica 1,8 5,02 lo siento lo siento lo siento creo que ya nos quedó alineado y entonces las que vienen si las voy a hacer con la cámara acelerada así que arrancamos ponemos esta tabla control V esta correspondería a la tabla de reclamo cambiamos el nombre de la tabla decimos que la tabla reclamo de reclamo insertamos la gráfica de línea control X control V quitamos el formato sin relleno sin relleno quitamos este total quitamos este total clic derecho ocultamos quitamos estos quitamos este aquí tenemos control 1 por aquí tiró 270 grados este lo ponemos de un tamaño de 6 y vamos a decirle que la línea con control 1 tenga un tamaño de un punto si mal no recuerdo había mucho que era 1,8 por 5 y este vendrá por aquí que corresponde a los reclamos ahora copiamos esta tabla dinámica pegamos por acá en la que sigue pues son las sugerencias entonces esta tabla sugerencia ahora digamos tabla dinámica sugerencia y por acá también insertamos una gráfica de L digamos control X venimos por acá control Z control V ahí está formato relleno sin relleno con todo sin contorno ocultamos todos los cálculos de la dinámica quitamos el título de la leyenda quitamos el eje X ahorramos estas líneas a esta le ponemos una habitación de 270 grados la línea le ponemos tamaño de 1 y si mal no recuerdo tiene esto por acá antes que nada tiene que quedar un tamaño de 6 y toda la gráfica habíamos dicho que tiene tamaño de 1,8 y 5,2 y esto lo traemos por acá bien ahora lo que vamos a hacer pues es alinear las gráficas de manera horizontal horizontal perfecto bien lo que sigue ahora pues es traernos los casos de aprobados rechazados por cada una de las peticiones quejas reclamos sugerencias entonces corresponde a estos valores que tenemos por acá para ello pues entonces vamos a insertar un cuadro de texto a este le vamos a poner cierre caso lo vamos a centrar vamos a ponerle este pino tinto y pues lo vamos a duplicar pero esperen que me falto algo formato de forma relleno sin relleno contorno sin contorno muy bien ese relleno cierre caso solamente va para la parte superior y están un poco más grande vamos a dejar las de ahí es muy bien para los cierres de casos que si están asociados a la segmentación de datos entonces vamos a copiar por acá en la hoja tablas dinámicas vamos a copiarnos una tabla dinámica que si esté vinculada con la segmentación de datos como por ejemplo la de peticiones quejas y reclamos nos la vamos a traer por aquí la vamos a pegar y esta tabla pues corresponde a la cantidad de peticiones entonces y está distribuida por aprobado y rechazado me devuelvo a la tabla dinámica entonces tipo tabla peticiones perdón tabla tipo peticiones o al título que tú quieras ponerle le vamos a dar clic derecho mostrar lista de campos entonces vamos a subir por acá disculpen como hay un título acá o un texto entonces él tendría que sobreescribir vamos a hacer lo siguiente seleccionamos esto le damos control x y lo pegamos por acá y ahora sí podemos agregar el elemento de filtro entonces seleccionamos por acá el tipo de petición de quejas vamos a seleccionar petición y aquí lo que vamos a traernos es el tipo de solución perdón el tipo de solución aprobado o rechazado de hecho entonces tabla peticiones y mejor lo voy a poner tipo solución esta tabla dinámica también como con las anteriores vamos a ponerle entonces td peticiones y su solución al igual que con el anterior copiamos por aquí pegamos como valores y hacemos un pequeño buscar b para traernos las cantidades muy bien entonces venimos a el dashboard y vamos a agregar cada uno de los elementos entonces vamos a utilizar en el menú insertar guarde texto y lo vamos a poner por acá este son las aprobadas entonces igual venimos a la tabla dinámica aprobada y enter y las rechazadas que vamos a poner por acá al lado pues serían las de la fila 23 voy a volverme al dashboard para que miremos cómo vamos aprobadas y rechazadas y nos falta el porcentaje que tenemos que calcularlo como también nos faltan estos iconos que tenemos por acá le seleccionamos estas dos las centramos le ponemos la grilla le ponemos el mismo tono de azul que tenían las gráficas de dona las vamos a hacer un poco más grandes este lo vamos a mover 1,2,3,4,5 este 1,2,3,4,5 y ahora los tenemos que subir para que queden alineadas con esta gráfica creo que allá quedaría bien por lo tanto pues también tendremos que subir este que tenemos por acá buscaremos que quede centrado seleccionamos estos dos venimos a formato de forma relleno sin relleno contorno sin contorno muy bien voy a subirlas un poco más y creo que me toca hacer las más pequeñas dejemos las de 24 para que aquí me quepan los porcentajes bien ahora para hacer los porcentajes voy a volverme al dashboard nota que tenemos aprobado y rechazado entonces tenemos que calcular los porcentajes para ello venimos a nuestro ejemplo a la hoja tabla dinámica entonces por aquí voy a poner lo siguiente un porcentaje pues se calcula la parte sobre el total eso ya lo sabemos hacer pero necesitamos llevarlo a formato porcentaje en uno de los vídeos del canal espero no equivocarme pero posiblemente es en este dashboard por acá si no es en este tal vez es el de circunferencias en este yo les explicaba cómo poner etiquetas de porcentaje y texto aquí lo voy a hacer un poco más rápido igual tienen todos los vídeos en el canal por si quieren aprender más aquí lo que voy a hacer es primero llevar esto a valores porcentuales pero si en el formato porcentual eso se hace pues multiplicando por cien sé que es algo muy básico pero nota que queda con muchos decimales entonces le voy a quitar todos los decimales porque solo me interesa el valor entero para ello utilizamos la función redondear abrimos paréntesis y todo eso le ponemos cero decimales redondear y ahí ya me quedó el 54 pero eso no es suficiente yo lo que necesito es que eso me quede con un porcentaje y nota como ya tengo el 54% ahora lo que necesito pues es que me quede con el texto aprobada porque si nos vamos al dashboard nota que está aprobado 36% pues voy a hacer eso voy a escribir aprobado espacio comillas lo concateno con todo esto que acabamos de poner hace un momento voy a darle control x y lo voy a poner por acá y con rechazado pues vamos a hacer algo muy parecido voy a darle control c control v y voy a hacer que como no asegure los datos pues tengo que ajustar la fórmula para que me apunte al total que es x24 o si quieren lo que pueda hacer de hecho voy a hacerlo de esa manera voy a ahorrar por aquí voy a asegurar con f4 el divisor porque es el gran total siempre tengo que dividir por ese valor control c y ahora cuando la baje pues me va a quedar bien calculado muy bien voy a darle por aquí zoom a la fórmula para que sea claro para ti copiarlo de todas maneras recuerda que el archivo va a quedar disponible dentro de unos días y aquí lo que nos cambia es este texto rechazado obviamente hay una manera diferente de hacerlo yo también podría concatenar el texto pero ya lo hice de esta manera entonces no quiero extenderme más ya como tenemos esto en celdas independientes vamos a venir por acá al dashboard vamos a copiarnos esta de transacciones control c control v y vamos a ponerla por acá ese tamaño y ese color queda perfecto ahora le voy a borrar y voy a decirle que lo que vamos a mostrar ahí pues adivina que es el cálculo que acabamos de hacer muy bien a esto le vamos a poner este tono gris vamos a ponerle este tono gris la vamos a hacer no tan pequeña creo que con 8 estaría bien 8 o 9 vamos a ver creo que con 8 para que quepa aquí el lo duplicamos y pues esta sería W27 copiamos este formato lo pegamos a este bien seleccionamos las dos creo que ahí están alineadas de todas maneras hagámoslo quedaron alineadas y esta la voy a mover un poco más hacia la derecha así como esta la voy a mover hacia la izquierda para que aquí me quede un espacio que es donde vamos a ubicar nuestras nuestra línea de visora pues para que visualmente sea más fácil voy a bajar también los números ahí me gusta como quedó ahora voy a insertar ilustraciones y vamos a agregar una línea esa línea la voy a colocar por acá pero es una línea independiente como no me está permitiendo hacerlo manualmente la voy a poner así pero por aquí voy a dejarla en cero para estar seguro que queda una línea completamente recta y la voy a hacer un poco más grande a esta línea para mantener el patrón de colores en formato de forma le voy a poner este contorno gris que tenemos por acá el cuarto muy bien voy a volverme al dashboard creo que no que es un color más claro mucho más claro entonces este tercero perfecto la siento un poco mejor y ahora pues voy a hacerlo para las quejas y al igual que con los anteriores para estos dos pues voy a acelerar el video entonces volvámoslo a hacer para las quejas nos vamos a nuestra tabla dinámica copiamos por acá esta tabla control c ponemos por acá lo que sigue voy a pasar a la hoja de dashboard serían las quejas entonces seleccionamos por acá y decimos que esta tabla corresponde a las quejas tipo solución filtramos por aquí queja copiémonos esto que tenemos por aquí porque nos sirve solo que tenemos que ajustar el buscarme perfecto y creo que esto también pues nos va a servir salvo el porcentaje control c control v que si se calcula sobre este muy bien ahora venimos a la hoja dashboard voy a copiarme prácticamente todo esto bueno primero copiémonos estos dos esto a este le decimos que es igual a este 30 y a este caballero pues le decimos que sería igual a este que tenemos por acá seleccionamos este copiamos el formato se lo ponemos a este copiamos el formato se lo ponemos a este bien ahora vamos a copiarnos esta línea control c control v la vamos a ubicar por acá y ahora también vamos a copiar este y también por acá ahora nos ubicamos bien a este le ha probado pues será igual a este aprobado y este rechazado pues será igual a este ahí me quedó algo mal creo que ya se dieron cuenta aquí como copié este de acá arriba pues entonces hay que cambiar el texto y a este le llamaremos rechazado bien ahora seleccionamos perdón seleccionamos este copiamos el formato se lo aplicamos a este copiamos el formato y se lo aplicamos a este vamos a subir estos caballeros un poquito creo que hay espacio de hecho creo que toca subirlos bastante más porque debe quedar casi a la altura de este que tenemos por acá aquí pues ya es de mucha paciencia yo por ahora lo voy a dejar así pero sé que tú colmas tiempo puedes alinearlos perfectamente para que quede mejor de lo que yo lo estoy haciendo en este momento bien y voy a hacer esta línea un poco más grande no está tan grande ya tú te recomiendo pues que los alinees y nuevamente me equivoco disculpen disculpen porque aquí estábamos haciendo las quejas entonces voy a mover todo esto para acá que pena lo siento mucho de verdad lo siento mucho es que tengo bastante presión del tiempo porque veo que ya el video debe llevar tal vez unos 55 o casi una hora bien ahora vamos a pasar a reclamos y sugerencias pero esto también lo voy a hacer acelerando el video pero lo voy a acelerar bastante e incluso voy a acelerarlo para que igual lo puedas ver no voy a hacer el salto en el video entonces lo que siguen son los que se rechonamos esto que tenemos para aquí la solución se rechonamos por el lado ahora entonces se rechonamos por el lado venimos a las ocher de la menámica y lo que está en el video llamaremos td queja solución voy a copiar le hechonamos hasta la menámica y le ponemos que está corresponde a quejlao bien vamos a aprender de los errores que cometí la otra entonces esta esta la tenemos la cara y esta entonces será rechazada ahora vamos a copiar estos dos los vamos a ubicar por la cara vamos a duplicarlos casi como todo el mismo rollo este será igual a este y este será igual a este este lo que vamos a tomar pero este lo que vamos a tomar lo que vamos a subir bien salimos mejor la duplicamos esta también la vamos a duplicar al igual que esta y este se va a probar de los y este será igual ahora le ponemos este copiamos el formato y le ponemos el formato y le ponemos a este ahora vamos a la tabla de sugerencias entonces copiamos todo esto control v ahora estamos llamaremos sugerencia por acá cambiamos sugerencia y extendemos la tabla y la lista y esto es para acá rechazada vamos a la tabla de la tabla le ponemos el nombre de id sugerencia de sugerencia ahora en la tabla colocamos estos elementos y hacemos lo mismo que hicimos con la retela esto sería para los probados esto sería para los superpazados esto sería para el porcentaje de los probados muy bien ya tenemos entonces voy a presionar control F1 y mira que ya vamos por muy buen camino tenemos la distribución de acuerdo a lo que se esperaba voy a alinear esto un poco mejor con su vecina listo y vamos a volvernos al dashboard listo ya tenemos toda esta sección que tenemos por aquí que vamos a llamarla la parte central superior vamos a pasar a esta sección que tenemos por acá estas dos secciones nota que vamos considerablemente bien se está apareciendo bastante creo que estamos logrando el objetivo aunque lo importante es que tú me estés entendiendo espero que esté siendo así vamos ahora agregar esta gráfica que tenemos por acá que corresponde al tipo PQRS por proceso tipo PQRS por proceso entonces vamos a traernos de acá esta control C control V vamos a ponerlo por acá y le llamaremos tipo PQRS por proceso haremos más grande así y el texto sí creo que viene un tamaño más pequeño así y entonces en consecuencia pues este indicador también se hará más pequeño bien dejémosla en 14 entonces vamos ahora a ir a la hoja tabla dinámica esta sí se actualiza con el segmentador esta sección esta gráfica nota entonces pues vamos a copiarnos una tabla dinámica que dependa o que esté vinculada con el segmentador o con los segmentadores ahora aquí esta tabla pues se va a llamar tipo PQRS guión solución y pues también la voy a llamar de esa misma manera tabla dinámica tipo PQRS solución entonces entonces vamos a dar clic derecho mostrar lista de campos y lo que pues vamos a hacer es como seguramente lo deduces pues modificar la tabla dinámica para agrupar por ese mismo concepto entonces para ello lo que vamos a hacer es traernos por acá el tipo de PQRS a la zona de filas y por acá el perdóname que me confundí por acá tenemos ese perdón por proceso no por tipo solución por proceso que en mi caso tengo proceso de venta y proceso de postventa y como PQRS por proceso vamos a modificar el nombre de la tabla dinámica esto no es obligatorio pero va a ser más fácil para ti después de entender el reporte y aquí entonces subimos esto y nos traemos el proceso muy bien esta es una gráfica de columnas es muy sencillita de hacer recuerda que en Asperos GIP tenemos bastantes tipos de gráficas de columna de hecho de las que más tenemos nuevamente te invito a que te suscribas al canal para que aprendas con nosotros todo este tipo de diseño de gráficas de verdad como lo mencioné al principio del video es muy importante para nosotros que nos acompañes en este gran proyecto que estamos arrancando no tenemos tantos suscriptores como desearíamos sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar pero también hemos visto el mercado y creemos que podemos llegar a otro nivel y para eso necesitamos muchísimo de tu apoyo por favor dale like a este video comentanos y suscríbete al canal bien pues vamos a agregar por acá al igual que con los ejemplos anteriores pues nos vamos a hacer un pequeño buscar B y nos vamos a traer entonces el resultado de postventa y venta agregamos el buscar B buscamos esta valor de petición F4 para asegurar nos traemos primero postventa que es la columna 2 1 y 2 y 0 para que haga una coincidencia exacta bien ahora pues también vamos a manejar el error en caso de que el dato no exista aquí voy a copiar estos dos títulos para que sea más fácil para ti entender control C control V y nos vamos a traer el tercer valor algo no me quedó bien ahí en un momento lo reviso ya sé que fue entonces lo que tenemos que hacer es buscar no en aj sino en ahí muy bien espero que esta parte no la la entiendas pero es un simple buscar B listo ahora sí vamos a agregar insertar una gráfica de columnas control la seleccionamos control X y nos venimos para nuestro dashboard que está aquí en la hoja y le vamos a dar control V perfecto aquí está voy a dar el dashboard principal para que nos demos que esta tiene azul oscuro y esta tiene un gris gris oscuro entonces vamos a hacer eso mismo entonces vamos a quitar estas líneas vamos a quitar esto por aquí el título no lo vamos a necesitar formato sin relleno contorno sin contorno y nota que esto por acá como el espacio es reducido pues hay que ajustar la alineación entonces lo seleccionamos le damos control 1 y al igual que con las gráficas anteriores le damos un giro de 270 grados muy bien cerramos por acá entonces ahora lo que vamos a hacer es ajustarla quitamos estos valores por acá y vamos a ajustarle al tamaño que tenemos dispuesto para esta gráfica para este texto lo vamos a hacer un poco más pequeño vamos a agrandar esto la gráfica puede esbordar un poco la forma gris del fondo para que pues realmente ocupe todo y ahora seleccionamos cualquiera de los segmentos le damos control 1 y pues vamos entonces a modificar voy a mover esto por aquí para que podamos ver los cambios en la gráfica le vamos a poner este azul oscuro al color nada perdón y a este aunque espérenme porque creo que en la gráfica principal la tenemos al revés primero gris y después azul oscuro entonces bueno para los gustos los colores tú podrías ponerlo de los colores que es yo solo estoy buscando que quede lo más parecido al ejemplo con el que arrancamos al ancho del rango le vamos a poner lo vemos con 100 con 50 con 75 y la superposición le vamos a dar 10 muy poquito menos 10 muy bien vamos a pasarnos el ejemplo creo que se parece bastante solo nos está faltando control 1 perdón seleccionamos cualquiera de las barras y venimos por acá diseño gráfico y le vamos a agregar las etiquetas de datos en el extremo y hacemos lo mismo para el segundo tipo de datos o la segunda categoría de datos bien creo que ese tamaño de 9 dejémoslo de 8 y de 8 bien vamos bien vamos bien un poco largo el video tutorial pero espero que sea mucho provecho para ti porque es el primer dashboard que hacemos completo entonces vamos al ejemplo me parece bastante tal vez es que en el otro esto me quedó un poco más ancho entonces pude hacer las columnas más anchas pero el concepto es el mismo nos falta ahora esto que tenemos por aquí que corresponde a las PQRS ahora si por el tipo de resolución entonces vamos a volvernos a lo que estamos haciendo entre los dos pasamos a la tabla dinámica copiamos esta que tenemos por acá la pegamos acá y clic derecho mostrar lista de campus y lo que vamos a hacer entonces ya es no estorarnos el proceso sino el tipo de solución que es aprobada o rechazada y pues voy a copiar esto que tenemos por aquí porque nos va a servir bastante lo pegamos acá a la misma altura y pues básicamente lo único que hay que hacer es presionar F2 y vamos a modificar el rango de datos como lo cambié para estos dos control C y control V perfecto voy a dar F2 a esta perfecto está apuntando sobre el mismo rango y esta también es lo que necesitamos si lo hacemos un poco más rápido pero disculpenme porque esta gráfica solamente trae aprobado o rechazado entonces no tendría que traer tanto aquí tabla por tipo resolución o tipo solución vamos a cambiar el nombre de la tabla dinámica TD tipo solución muy bien era mucho más sencillo por acá el tipo de solución y el tipo de percuerza no lo necesitamos entonces quitamos todo esto lamento 12 lapsos llegamos como valores hacemos al igual que con los anteriores eso es indispensable para que cuando algún dato esté ausente no se nos dañe la visualización como esto es una gráfica de participación vamos a graficar estos dos venimos por acá insertar y vamos a agregar esta gráfica control x venimos a nuestro dashboard control v formato relleno sin relleno contorno sin contorno vamos a dejarles encabezado aquí nos faltó algo aquí faltaron las etiquetas de datos ya las ponemos vamos a hacer esta gráfica más pequeña la vamos a poner por acá el título lo vamos a quitar voy a volver al ejemplo para que me entiendan nos faltó esto que tenemos por aquí vamos a hacer esta más pequeño la seleccionamos seleccionamos esto por acá hacemos más pequeño es la más grandecita esto es lo que estaba buscando habilitar esta opción para poder hacer la circunferencia más grande esto lo bajamos un poquito vamos a bajarla por aquí creo que puedo subirla un poco más bien esta que tenemos para acá le damos control 1 le vamos a poner relleno con trama y ese tiene esta trama que tenemos por aquí esta ahora seleccionamos la segunda o la que tiene el azul le damos relleno con trama y ese tiene este conjunto de colores cerramos aquí nos vamos a copiar esta control C control V y la vamos a traer para acá abajo a esta gráfica la llamaremos por total PQRS o resolución tenemos que hacerla un poco más grande bien y como les mencioné hace un momento acá en esta pues vamos a seleccionarla venimos a diseño gráfico y vamos a agregarle la leyenda la vamos a poner en la parte de arriba nos estaba faltando en muchas gracias por su paciencia porque siento que hoy he tenido varios desaciertos muy bien ya estamos cerca a terminar nos falta nuestra gráfica de radar y nuestra gráfica de total entonces vamos a guardar cambios eso es importante vamos a volver a nuestro dashboard nos falta esta gráfica de radar que es entonces la que vamos a proceder a hacer en un momento esa gráfica de radar nota que no depende de la segmentación y lo que nos hace es mostrar por tipo de resolución y por mes sin que dependa la resolución perdón sin que dependa la segmentación nos muestra pues como se comportó por mes las aprobadas y las rechazadas entonces pues vamos a hacer eso mismo aquí en nuestro ejemplo entonces venimos al que estamos construyendo entre los dos nos pasamos a la tabla dinámica te acababa de decir que esa no depende de la segmentación de datos entonces vamos a copiarnos una que no dependa de la segmentación de datos como esta si tú quieres puedes organizar las tablas dinámicas de otras maneras para las que para que queden las que no dependen de la segmentación junto a las que sí dependen de la segmentación entonces esto le llamaremos tabla mes y solución pues como te lo he venido explicando en el video pues yo le voy a poder entonces acá la tabla tabla dinámica mes y solución y a esta tabla dinámica pues entonces tendremos que traerle por acá el tipo de solución así lo único que nos resta pues es seleccionar o pararnos en cualquier parte de la tabla dinámica y vamos a insertar por acá la gráfica acá gráfica recomendada vamos a ir por acá a la radial y vamos a seleccionar esta primera opción que tenemos vale le damos a aceptar la seleccionamos control x venimos acá en dashboard control v al igual que con las anteriores venimos a formato sin relleno contorno sin contorno seleccionamos estas clic derecho y ocultar botones de la gráfica ahora vamos a hacer más pequeña para que tenga un ajuste perfecto esto que tenemos por aquí aprobado y rechazado lo vamos a hacer más pequeño para poderlo bajar acá ahora le bajamos un poco al tamaño también le bajamos al tamaño el texto borramos estos valores centramos un poco mejor la gráfica voy a hacerla un poco más grande por acá quiero bueno tenemos que hacerla más grandecita y buscar que nos entre adecuadamente esto pues es de mucha paciencia como no te lo he explicado en otros videos para que nos encaje adecuadamente y esto lo podríamos hacer un poco más grande con tamaño 6 ahora si es que quieres que te quede exactamente igual a la que tenemos en el ejemplo que es por acá pues entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de gráfica y estaríamos seleccionando esta que tenemos por acá que tiene las áreas con color vamos a seleccionar estas bajamos el texto en más pequeño entonces esta gráfica o este sector central que corresponde a las rechazadas le damos control 1 y le pondremos entonces un color relleno sólido perdónenme que no encuentro la opción de relleno bien es por acá entonces venimos acá a las opciones de marcador relleno sólido y vamos a escoger este verde y le vamos a poner un nivel de transparencia bastante alto tal vez un 60% estaría bien ya lo vamos a probar a ver como nos queda y línea pues le vamos a poner también línea sólida y le vamos a poner ese mismo verde pero sin ningún nivel de transparencia seleccionamos el de color azul venimos por acá marcador relleno sólido a veces también le vamos a dejar un verde un azul disculpen y le vamos a dejar un 65% de transparencia a las líneas le vamos a poner línea sólida y le dejamos el mismo azul si tú quieres puedes hacerla más o menos grueso el color de la línea ya también dependerá de tu diseño cerramos y nota como ya tenemos entonces ahora la gráfica de radar volvemos a nuestro ejemplo ya tenemos la gráfica de radar ahora nos falta esta gráfica con el total de las percoreses de todo el año esta tampoco está vinculada con la segmentación de datos entonces vamos a hacerlo para ello pues entonces vamos a nuestro ejemplo básicamente en esta lo que tenemos pues es el mes y la cantidad entonces venimos a la hoja tabla dinámica copiamos esta y pues lo que vamos a hacer es tabla mes cambiamos el nombre de la tabla dinámica tabla dinámica mes y clic derecho mostrar lista de campos vamos a quitar el tipo de solución y vamos a insertar una gráfica de área perfecto vamos a darle control x venimos por acá control v subimos vamos a formato le quitamos el relleno contorno le quitamos el contorno quitamos este total por acá quitamos este por acá clic derecho ocultar todos los botones del campo vamos a moverla vamos a subirla un poquito voy a volverme al ejemplo por acá está muy bien entonces vamos a control 1 y lo que vamos a hacer además de quitarle estas líneas que tenemos por acá lo que vamos a hacer es ponerle al relleno un relleno degradado y yo le tengo unos colores desde este azul oscuro pasando por el violeta con el nivel de transparencia un poco alto y terminando en blanco también con algo de transparencia muy bien voy a darle nuevamente control 1 creo que me faltó quitarle el relleno me llamo aseguro relleno sin relleno perfecto por acá y ahora lo que nos falta es que si pasamos a la gráfica principal esta tiene una línea con sus respectivos marcadores entonces vamos a hacer ese mismo efecto para eso necesitamos graficar el mismo dato pero en formato línea entonces vamos a traernos cualquier otro campo que también haga el conteo puede ser el mismo o uno diferente lo importante es que cuente para que el mismo valor nota que él ya nos va a agregar una segunda categoría la vamos a seleccionar venimos a diseño esto lo hemos hecho en muchísimos ejemplos en el canal cambiamos el tipo de gráfico y por aquí vamos a seleccionar esta con línea con marcador entonces a esta le damos control 1 vamos a ponerle el color el ancho está bien creo que en 225 está perfecto le ponemos este mismo azul y al marcador le decimos que relleno sólido ese relleno lo vamos a dejar con blanco y vamos a decirle que integrado lo vamos a hacer un poco más grande tanto creo que en 6 nos quedaría bien veamos como nos queda ah disculpen nos falta una parte importante control 1 al marcador le tenemos que decir que el borde sin línea o bueno pongámosle línea sólida pero pues tiene que ser el mismo tono de azul y como le pusimos línea pues lo vamos a hacer grande hasta 7 puntos bien ahí ya creo que se nos parece bastante creo que se nos quedó con 6 pero también nos falta agregar las etiquetas de datos en la parte superior y vamos a dejar esto de un tamaño 7 vamos a bajar la gráfica a esto le vamos a bajar de tamaño a estos de acá también y finalmente pues nos queda poner estos títulos cierto entonces copiémonos o mejor insertemos texto cuadro de texto lo voy a poner por acá vamos a llamar esto total pqrs por mes este señor de acá creo que la gráfica nos falta algo podemos hacerla un poco más larga azul le subimos el tamaño le vamos a poner este mismo color de azul el negrilla alinear hacia la derecha total pqrs atendidas ahora formato de forma le vamos a quitar el relleno sin relleno contorno sin contorno y pues hay que poner el total de las pqrs atendidas entonces eso lo hacemos de la siguiente manera copiamos este control c control v lo vamos a ubicar por aquí abajo borramos los datos que tienen damos clic aquí a la barra de fórmulas presionamos igual y la tabla dinámica nos traemos este 8.819 le damos perdón ahí no nos sirve porque está apuntando a datos dinámicos voy a escribir cualquier valor acá mientras tanto y vamos a decirle acá que el total es igual a esto a ax 20 que es donde yo voy perdón ax19 que es donde yo vi que mi tabla dinámica a esto le voy a poner formato numérico y ahora entonces si puedo a este valor que acá a este cuadro de texto perdón le borro los datos y le vamos a decir por acá ahora copiamos este formato y se lo aplicamos al 8.819 bien ahora vamos a darle control F1 y nota como ya hemos prácticamente terminado nuestro dashboard quiero que noten que podemos mejorar un poco la visualización para ello entonces vamos a ocultar estas tablas dinámicas estas hojas que ya no las necesitamos vamos a venir al diseño vamos a quitar los encabezados vamos a quitar la línea de división y nota pues como ahora el dashboard se ve o se aprecia un poquito mejor adicionalmente pues vamos a venir por acá vista y vamos a quitar la barra de fórmula perfecto creo que se ve muchísimo mejor la visualización se puede mejorar aún más yo te cuento que nosotros estamos en TikTok y allá en TikTok he estado dejando una serie de tips muy útiles en Excel voy a darle control G para guardar cambios esta visualización se puede mejorar más si quieres saber cómo se puede mejorar pasa y búscanos en TikTok nos encuentras como Asperos Geek y allí te dejo esta explicación pero adicionalmente adicionalmente este dashboard le voy a hacer un cambio que me va a gustar bastante es una pequeña pequeño ajuste en la visualización pero creo que le dará un estilo que va a generar aún más impacto y a ti que te creaste hasta el final del video pues te corresponde ver eso entonces vamos a ir a insertar vamos a ilustraciones y vamos a poner esta seleccionar mejor esta forma que tenemos por acá que corresponde al paralelograma damos click lo vamos a ubicar por acá buscamos que quede el mismo tamaño subimos voy a mover este punto amarillo para que quede un poco más inclinada aplicamos por acá decimos que contorno sin contorno voy a hacerlo un poco más pequeño perfecto para que encaje adecuadamente presionamos control 1 y le vamos a poner un relleno degradado entonces voy a quitar este que tenemos por acá y este este le vamos a poner también un tono blanco solo que le vamos a poner un nivel de transparencia del 70% y este que tenemos por acá pues si le vamos a poner un nivel de transparencia del 90% este creo que lo podemos dejar un poco más oscuro tal vez al 65% que se note un poquito más vamos a inclinarla más pero también vamos a ponerle creo que así está bien tal vez ahora sí lo puedo dejar más pequeño así lo que estamos haciendo pues es darle cierto efecto translúcido ahora lo replicamos para las demás tarjetas buscamos que quede más o menos en todas igual muy bien como una cosa coge todo lo llamada entonces voy a hacer la K en esta un poco más grande y también lo voy a hacer para las demás muy bien y creo que así estaría bien control F1 y voilà hemos terminado nuestro dashboard no me gustó que haya quedado tan ancha entonces las voy a hacer más angostas bueno fue un video de casi hora y 40 minutos el resultado es muy llamativo es espectacular me gustó bastante trabajaré en mí para que los videotutoriales sean un poco más cortos o tal vez dividirlos en más secciones de verdad por haberte equidado hasta todo el video y por haber puesto tu esfuerzo en aprender en construir este dashboard te lo agradezco un montón de verdad valoro muchísimo el tiempo que has invertido en nosotros y sobre todo en tu aprendizaje como puedes ver este es un dashboard completamente dinámico es muy llamativo visualmente hay algunos datos que nos faltan como por ejemplo el tiempo promedio de atención o podríamos incluso crear indicadores por el asesor que atendió la llamada o el que atendió el PQRS en fin realmente si queremos explorar los datos de gestión de PQRS hay muchísimos elementos si te gustó este video y quieres profundizar mucho más en este tipo de dashboard házmelo saber en los comentarios si tienes alguna idea de otra temática del dashboard también házmelo saber y yo con todo gusto pues estaré trabajando en diseñar nuevos reportes que hagan más fácil tu trabajo nuevamente mil y mil gracias por tu tiempo te envío un fuerte abrazo